Para todos mis paisanos que se encuentran en Estados Unidos trabajando, fregándole por la vida para tener estabilidad económica, para todo lo que ustedes quieran, para todos los que no están en su rancho esta canción va dedicada para todos aquellos para que se les venga en su memoria sus raíces y se acuerden pues de aquellos, de acuérdense de Acapulco, ¿no? Ay, en el rancho que feliz vivía en esta casita donde creció un café caliente al lado de una hornilla con queso y frijoles así creció Recuerdo el consejo de mi pobre viejo que me lo decía con el corazón sea un hombre tranquilo por el mal y derecho y quiere a tus hijos como lo hago yo Y a mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene reloj Llevar a calmado no estés tan gociado que todo en la vida tiene solución En la historia de un ranchero que busca dinero se fue a la ciudad Como extraño Como extraño a mi gente Andar por el monte y oír las vacas de brava Conceño un trabajo que me dio fortuna Y un costo y dinero yo pude lograr La vida en el rancho no es como ninguna Y en vida o muerte quiero regresar Es la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Cómo extrañó yo a mi gente andar por el monte y oír las vacas de brama Una chulada de canción mi gente y se los encargo para que la comparten Espero y la disfruten muchísimo Para que lo compartan Para que lo compartan Para que lo compartan Para que lo compartan Ya dime que es improvisado ¿Ya la acordaste de esa? A verga